que lo cancelaron, a principios del 2019 lo cancelaron, y con eso sufrió bastante, aproximadamente 20 millones de personas se quedaron sin capacidad para adquirir seguridad social, llega la pandemia, pues le das en toda la madre a todo el sistema de salud con el Insabi. A ver, ¿qué fue lo que dijo Sheinbaum? Dice que una de las grandes cosas que hizo nuestro viejito santo fue que no se quedó una sola persona fuera de los hospitales. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Toda la cantidad de videos de personas afuera de los hospitales. ¿Se acuerdan las fotos de la gente votada fuera de los hospitales? O en los mismos hospitales, ¿se acuerdan de los pasillos, la gente tirada, muerta? No, pero que no los dejaba de entrar y la gente pegándole en las ventanas para que los dejaran entrar, y las personas diciendo que no adentro. Y también hubo ciertas partes de la sociedad que empezaron a decir que hasta el gobierno les pagaba por decir que tenían COVID. O sea, fue un tema de comunicación por parte de la presidencia y del gobierno lamentable. Fue uno de los casos más difíciles que ha enfrentado México y no por, no por, a ver, no por el tema de la pandemia, por el tema de cómo se informó, cómo López-Gatell llevó hasta temas moralistas al presidente de decir que era un manto de... Que tenía la fuerza moral. Que tenía la fuerza moral, exactamente. O el presidente sacando las estampitas y todo esto para realmente decir que el sistema de salud lo estaban dejando en la miseria, ¿no? O sea, la cancelación del seguro. A ver, los últimos números, ahorita redondeando con lo de la pandemia, los últimos números nos dicen que tuvimos 800 mil muertes en la temporada de la pandemia, en dos años, extras de lo que normalmente se tenía, y eso se le conoce como exceso de mortalidad. 800 mil personas. Yo no sé, yo no sé en qué momento ellos dicen que se manejó bien. Fuimos el país que más médicos y personal de salud tuvo muertos. Pues eso quiere decir que a nuestros médicos, a nuestro personal de salud, enfermeras y la gente que labora en los hospitales, no se les dio los instrumentos ni las herramientas adecuadas para que pudieran protegerse. Entonces, sí es una mentada de madre. Pero yo quería, yo quería ver, porque ahorita, a ver, el link que comentó del Seguro Popular, acaba de salir, ayer, ayer me divertí tanto, entré a un live donde un pobre sopenco decía que los últimos datos del Coneval acerca de la medición, tanto de pobreza como de servicios de salud, eran en el 2018. Y ya le dijimos que no, que hay del 2020 y que ya hay unas ahorita del 2022. Y bueno, la gente necia y bruta, pues así es. Pero ya salió la encuesta nacional de ingreso y gasto de la población y en ella nos habla de esto. Yo lo que estaba leyendo es que en el 2016 había 20 millones de personas que no tenían seguridad social. Para el 2018 ese 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 número bajó e incrementó obviamente el de las personas que sí tenían seguridad social. Pero por el 2022, tristemente, tenemos que hay 50.3 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. O sea, es todo pasó y todo pasó. Perdón que te comente, pues todo pasó en dos años, ¿no? O sea, las encuestas de que dijo Malú que vienen por parte del INEGI las hacen cada dos años. Entonces, este, este, y hacen comparativos de dos años hacia atrás y dos años hacia adelante, ¿no? Este, y en efecto, en el 2018, a pesar de lo que digan, estaba mejor el tema de la seguridad social. Es que hoy en día, hoy en día también en.